¿Qué fecha son los 12 signos zodiacales? ¿Cuáles son los 12 signos del zodíaco? ¿Cuáles son los signos de fuego, tierra, aire y agua? ¿Cuál es el mejor signo del zodíaco? ¿Cuál es el peor de los signos del zodíaco? ¿Qué fecha son los 12 signos zodiacales? ¿Qué signo zodiacal eres según tu fecha de nacimiento? Con esta lista podrás consultar el signo de cualquier persona con sólo saber su cumpleaños. Signo inicio fin Aries 21 de marzo 19 de abril Tauro 20 de abril 20 de mayo Géminis 21 de mayo 20 de junio Cáncer 21 de junio 22 de julio Leo 23 de julio 22 de agosto Virgo 23 de agosto 22 de septiembre Libra 23 de septiembre 22 de octubre Escorpio 23 de octubre 21 de noviembre Sagitario 22 de noviembre 21 de diciembre Capricornio 22 de diciembre 19 de enero Acuario 20 de enero 18 de febrero Piscis 19 de febrero 20 de marzo En algún momento de nuestra vida, todos miramos qué signo del zodíaco nos corresponde según nuestra fecha de nacimiento. Pero, ¿sabes realmente cómo funciona el horóscopo? Para entender qué son los signos del zodíaco, y de dónde proviene su segmentación original debemos viajar en el tiempo y el espacio. Hasta hace 3.000 años atrás, en Babilonia, antes de entrar en materia, es importante que conozcas las características de los signos zodiacales, en concreto del tuyo, y cómo pueden afectar a tu personalidad. El horóscopo utiliza para sus predicciones lo que se conoce como carta astral, que vendría a ser un mapa de las posiciones de los distintos planetas en el cielo al momento de tu nacimiento. Habitualmente usamos para hablar del zodíaco únicamente el signo solar, que es el que indica las características más generales de tu personalidad. Pero para poder hacer predicciones más completas deberíamos hacer una lectura completa de tu carta astral, con tu signo ascendente, lunar o solar y los distintos planetas. Esta carta astral se configura según la repartición en 12 periodos que hicieron los Babilonios hace tantos años. A estos periodos, de más o menos un tiempo similar, desde el 20 algo de un mes hasta el 20 algo del siguiente, se les asignaba una constelación según la posición del Sol en cada momento del año. En aquel entonces se desconocía que es la Tierra, en realidad, quien gira alrededor del Sol, y se consideraba a esta estrella como un planeta más de entre todos los que parecen orbitar en nuestro cielo. Por tanto, el signo asociado a cada periodo dependía de sobre qué constelación se viera el Sol en aquellos momentos. A cada signo, además, se le asignó una serie de características personales, que son las que hoy en día seguimos utilizando para leer el horóscopo. Y así fue durante mucho tiempo, pero hace unos pocos años, la NASA hizo notar al mundo que entre Sagitario y Escorpio existía otra constelación, llamada Ofiuco. Los Babilonios la ignoraron de forma deliberada, al parecer, por lo que no se le había asignado ninguna característica personal a quienes nacían cuando el Sol se encontraba sobre estos astros. Así que la astrología no incluye realmente el signo de Ofiuco en sus predicciones, pero sí se le ha asignado una fecha para que la puedan contemplar aquellos que así lo deseen. A este signo le corresponde la fecha del 29 de noviembre al 17 de diciembre, haciendo que el resto de signos rote. Recuerda, también, que el signo solar depende de la posición del Sol, y éste se observa de manera distinta desde diferentes partes del mundo, por lo que si has nacido en una fecha colindante entre dos signos puedes tener características de ambos o solo de uno de los dos. ¿Cuáles son los doce signos del Zodíaco? Aries, del 21 de marzo al 19 de abril, la rueda del Zodíaco comienza con Aries, razón por la cual este signo representa la iniciativa. Un Aries es aquella persona que siempre quiere ir un paso por delante, que intenta animar a los demás a seguir sus pasos y que procura que siempre haya algo nuevo que hacer. Es, sin duda, uno de los signos en los que más puedes confiar de toda la rueda. Sin embargo, como todos, tienen un lado negativo que refleja impulsividad, egoísmo e impaciencia ante quienes no pueden seguirles el ritmo. Si te has quedado con ganas de saber más, no te pierdas el artículo sobre qué signos son compatibles con Aries. Te ayudará. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo, Tauro es el segundo signo de la rueda, y es uno de los más centrados. Suelen ser personas calmadas, que difícilmente pierden los papeles. Aunque cuando comienzan a discutir, no paran hasta que se les dé la razón, ya que su lado más negativo es la tozudez. Te costará conseguir la lealtad de un Tauro, pero una vez que la logres puedes confiar en que estará contigo para siempre. Descubre qué signos son compatibles con Tauro, y resuelve todas aquellas dudas que te inquieten. Géminis, del 12 de mayo al 20 de junio, Géminis se representa como dos gemelos, que nos advierten de la personalidad cambiante de este signo. De hecho, existen distintos tipos de Géminis. Tienen dos caras, una mucho más seria y otra más informal y aniñada. De este signo te creerás lo que diga, ya que su fuerte es sin duda la oratoria. Como punto negativo, los Géminis suelen tener mucho miedo al compromiso. Esto se debe a que sus decisiones suelen ser poco estables, duran poco debido a su cambiante personalidad. Quizá te interese saber también qué signos son compatibles con Géminis ante esta personalidad cambiante que les caracteriza. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio, aunque pueda no parecerlo, los cáncer son, sin duda, los más sensibles del Zodíaco. Puede que parezca que montan drama por pequeñas nimiedades, pero si cáncer te ha dejado ver ese lado de sí mismo es porque ha bajado. Su caparazón de cangrejo, valóralo. Son empáticos y solidarios con quienes les rodean, así que su torrente de emociones es sólo un pequeño precio a pagar por tener a tu lado a una de los amigos más leales que encontrarás en el Zodíaco. Si bien las personas cáncer tienen fama de ser empáticas y solidarias con quienes les rodean, existe una lista signos compatibles con cáncer que destacan entre la mayoría. Leo, del 23 de julio al 22 de agosto, los Leo son personas con presencia. Cuando llegan a cualquier lugar, enseguida se hacen notar. Ellos lo saben, y les encanta. La principal categoría negativa de este signo es que tienden a ser algo egocéntricos, pero sólo si se dejan llevar demasiado por su presencia incandescente. Por otro lado, si tienes a tu lado a un buen Leo puedes estar seguro de que te ayudará a sacar siempre lo mejor de ti. Descubre cuáles son los signos compatibles con Leo. Algunos te sorprenderán. Virgo, del 23 de agosto al 22 de septiembre. Virgo es el signo del análisis y el orden. Pueden llegar a parecer fríos, pero en el fondo tienen un gran corazón que vela por aquellas personas que más le importan. A Virgo no se le escapa ningún detalle, aunque creas que no se da cuenta de lo que sucede, sabe perfectamente de qué va cada asunto. Quizá su gran problema es que esto le impide dejarse fluir. Siempre reflexivo, siempre analítico, Virgo piensa en qué pasará después y controla sus acciones, impidiéndole vivir en el presente tanto como debería. Si quieres saber más, no te pierdas el artículo sobre los signos compatibles con Virgo. Puede que te sirva de ayuda. Libra, del 23 de septiembre al 22 de octubre. Pese a que a Libra lo represente la balanza, lo cierto es que es un signo que no deja de pelear por un equilibrio que le cuesta alcanzar. Son los más románticos del Zodíaco, pero también los más indecisos y dudosos. Algo que no siempre sale bien, ya que los Libra tienen que pensar y repensar todas sus decisiones más de mil veces. Por otro lado, nunca verás a un Libra perder los papeles. Su elegancia va siempre por delante de la rabia, la ira o el enfado. Descubre los signos compatibles con Libra. Aunque tengan fama de romanticones y sensibles hay signos con los que tienen más afinidad que otros. Scorpio, del 23 de octubre al 21 de noviembre. Si tuviéramos que describir a Scorpio con una sola palabra, esa sería, sin duda, intensidad. Los Scorpio se implican al máximo en sus relaciones, y lo viven todo con una intensidad descomunal, aunque eso les hace sentirse heridos más de una vez. Es entonces cuando aparece el lado más amargo de Scorpio, se cierran en banda y sacan a relucir un mal carácter que también los representa. A veces se confunden con personas bordes, pero en realidad sólo están dañados por haber dado tanto sin recibir lo que esperaban a cambio. ¿Tienes acerca de cuáles son los signos compatibles con Scorpio? Descúbrelos aquí Sagitario. Del 22 de noviembre al 21 de diciembre, se cree que Sagitario es el signo con más suerte del Zodíaco. Pero esto se debe en gran medida a que son los más positivos de la rueda. Si tienes un amigo Sagitario, puedes estar seguro de que no vas a aburrirte nunca, ya que les encantan las aventuras. Son personas emprendedoras y de mente abierta, que disfrutan de conocer personas nuevas y vivir experiencias emocionantes. ¿Quieres saber con qué signos es compatible Sagitario Capricornio? Del 22 de diciembre al 19 de enero, Capricornio es un signo que siempre tiende a exigirse mucho. Son adictos a la responsabilidad y el trabajo. Quizá el problema sea que exigen a los demás lo mismo que se exigen a sí mismos, por lo que pueden llegar a parecer algo duros. Capricornio tiene mucha tendencia a la melancolía y el pesimismo, por lo que necesita a su lado a alguien que le ayude a relajarse y a disfrutar de los frutos de todos sus esfuerzos. No te pierdas con qué signos es compatible Capricornio, y avánzate a los acontecimientos para saber con cuál de ellos eres más afín. Acuario. Del 20 de enero al 18 de febrero, Acuario es el signo más libre y rebelde de la rueda. Son los típicos que tienen una lista eterna de mensajes de WhatsApp sin contestar, y así puede seguir. Pero Acuario es también el signo más honesto del Zodíaco. Son capaces de reconocer sus errores, y cambiar de opinión si se dan cuenta de que se han equivocado. Si necesitas una opinión sincera, no dudes en preguntarle a Acuario. Descubre qué signos son compatibles con Acuario y anticipate a saber con quién tienes más afinidad. Piscis, del 19 de febrero al 20 de marzo, Los piscis son creativos e imaginativos. Suelen vivir en las nubes y, a veces, su imaginación les juega malas pasadas y acaban montándose películas. Pero también son sensibles y empáticos. Piscis es la mejor persona a la que puedes contarle tus problemas, ya que son tranquilos, pacientes y amables. Aunque a veces absorben tanto lo que viene de fuera que acaban pareciendo confusos y desorganizados. Si quieres saber más, descubre qué signos son compatibles con Piscis. Verás con cuál de ellos tienes más afinidad. ¿Cuáles son los signos de fuego, tierra, aire y agua? Quizá no lo sabías, pero los signos del Zodíaco, además de dividirse en las doce partes que ya hemos mencionado, se dividen en cuatro elementos. Estos son el fuego, la tierra, el aire y el agua. En cada elemento encontramos tres signos que se ven influenciados por las características típicas de este elemento. De esa forma, los signos de fuego son impetuosos y pasionales, los de tierra son firmes y terrenales, los de aire son volátiles y cambiantes, y los de agua fluyen y confían en su intuición. ¿Quieres saber cómo se dividen estas tríadas elementales? Signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario. Signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Signos de aire, Géminis, Libra y Acuario. Signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. ¿Cuál es el mejor signo del Zodíaco? En este aspecto, está claro que todos queremos que nuestro signo sea el mejor, y es imposible determinar que uno es absolutamente mejor que el otro. Sin embargo, probablemente una de las mejores constelaciones bajo la que nacer es Sagitario, ya que este signo tiende a vivir la vida con felicidad y positividad, lo que hará mucho más sencilla su existencia. ¿Cuál es el peor de los signos del Zodíaco? Al igual que en el caso anterior, no hay ningún signo puramente negativo. Pero sí que dicen las malas lenguas que hay que tener cuidado con los Géminis y su ánimo cambiante. Sin embargo, Géminis también esconde una dulzura sin igual que vale la pena vivir si consigues entender su personalidad voluble. ¿Cuál es el signo más cariñoso? Si hay un signo que destaca por la necesidad de dar y recibir cariño es, sin duda, Tauro. Es un signo sensual, al que le encantan las caricias, los abrazos y cualquier muestra de afecto. Le encanta darlas, pero también recibirlas. Schema, Fagpaje, ¿cuál es el signo más feliz? Sin duda, el signo más feliz del Zodíaco es Sagitario. Su personalidad positiva atrae a la suerte, y son capaces de ser las personas más alegres del mundo con muy poco. Buscan lo que necesitan y lo encuentran en las nuevas experiencias, por lo que para este signo es fácil ser feliz. ¿Cuál es el signo más divertido? El signo más divertido del Zodíaco es Leo. Es probable que esto se deba a que le encanta ser el centro de atención, pero lo cierto es que su sentido del humor hila muy fino. Y es capaz de sacar grandes carcajadas a cualquiera que quiera escucharlo. Schema, Fagpaje.